Al ver que tú ya no estás Mi vida no es igual Vuelve que la distancia que nos separa Es la que no me deja vivir en paz Al ver que tú ya no estás La grana mi soledad Vuelve que es mi alma La que no aguanta El desespero de sentir soledad Dime dónde tú estás Dame alguna señal Que es mi alma La que no aguanta El deseo de que en ti no estás Vuelve a mi lado Que no quiero Sufrir más Mira que sin ti Mi alma siente soledad Oye que tus besos Es lo que más anhelo yo Vuelve que mi vida Si tu amor no es igual Vuelve a mi lado Nada es igual Dime dónde tú estás Dime dónde tú estás Dame alguna señal Dame alguna señal Es mi alma la que ya no aguanta más Vuelve Yo ya no vivo sin tu amor Y mi vida ya no es vida Y qué dolor Vuelve a mi lado Que no quiero Sufrir más Vuelve Y en las noches no duermo Pensando en tu calor Trombone Con sabor Y esta es tu salsa Aguaribe Vuelve Vuelve Pero vuelve Vuelve junto a mí Vuelve Porque al ver que tú ya no estás Mi vida no, no, no es igual Vuelve Ay que yo me desespero Si no te tengo a mi lado Soy un niño enamorado Vuelve Contigo yo quiero estar Mira vuelve Música 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 Gracias por ver el video.